Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, yo me quedé muy entusiasmado con todo lo que hemos estado hablando. Me entusiasmé, me puse eufórico. Tú te has puesto así alguna vez, así que digas tú, me siento eufórica, me siento feliz, me siento realizada. Pues sí, cuando logré todas mis metas de los extraordinarios, que fue algo muy, 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 muy importante para mí. O sea, de la frustración, de la tristeza, de la melancolía, de los miedos, de tantas cosas. Y de romper con todo eso, lograrlo, fue así como de ya, o sea, todo lo que sí. Te liberaste. Y me di cuenta que sí podía, y que podía volver a ser esa persona que antes era. ¿Y te fuiste eufórica? Sí, de hecho Nash dice que soy como una pirinola, ¿no? Que, porque da un amor brillo. ¡Ah! Mira, nada más. Ya, sí, entonces soy una pirinolita, yo creo. Muy bien, pues tú aquí verías en el programa, ¿eh? Ay, muchas gracias, gracias. Oye, Abril, a ver, creo que, a ver, ahorita que nos diga Isabel, creo que tenemos chat. Vamos a ver, ahorita vamos a ver. Pirinola. ¿Y por qué, por qué es, por qué es ese, vamos, esta similitud de una pirinola? ¿Por qué? Pues, ella lo que me comentó, yo también me quedo así de una pirinola. Que porque donde voy brillo, que brillo. Ah, qué fabuloso. Mira, si logramos todos tener un poco de lo que tú nos has comentado aquí, de esas actitudes ante la vida, de esa transformación para convertirse en un líder, yo creo que haríamos otro país. Ajá. ¿No crees? Sí, sí, me gustaría mucho eso, cambiar al país. Yo creo que necesitamos, necesitamos que sí se multiplique. Yo estoy convencido. Tenemos un modelo educativo que tiene muchas cosas que hay que analizar. Pero siento que la gente también tiene miedo, ¿no? Como a ver esas cosas, como que estamos cerrados a lo que nos han enseñado. Sí. O también a las competencias. Entonces, como que tenemos ese miedo de descubrir otras cosas, otras maneras de trabajar. Exacto. Totalmente diferentes a las que siempre son. O sea, un curso, te doy tu curso de mate, aquí está, mira, las respuestas son esas. Felicidades, ya pasaste. Sí. No, o sea, la transformación como persona es lo que yo le admiro tanto al CIL. Claro. Pero, fíjate, tocaste un tema muy importante. Nuestro sistema educativo, nuestro modelo educativo es de memorización. Pero, ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Qué pasa con todo esto que el ser humano tiene? Y eso no forma parte del modelo educativo en México. No, te cierran así a lo que, esta es tu hoja y esto vas a aprender. Exacto. Y porque así somos los mexicanos. Sí. Porque así esto es lo que vas a hacer. Sin embargo, fíjate, llegas al CIL y te encuentras con un ambiente diferente. Porque ahí aprendes a comprender, ¿o no es así? A comprender. No únicamente a... A ver, a ver, a ver, tenemos chat. ¿Qué dice? A ver, necesitamos una lectora porque si metes yo no alcanzo a leer. No, no, no. Ok. A ver qué dice, vamos a ver. Escribe Dante, muchas felicidades por tu historia, muy motivante, sobre todo por tu fuerza de voluntad. Ándale, historia muy interesante y tu fuerza de voluntad, mira, qué bellas palabras. Sari nos escribe también, saludos de Puebla, qué buena escuela, yo creo que tiene mucho que dar. Ándale, desde Puebla. Mira, Puebla, gracias. Saludos, Puebla. Gracias. Gracias. Me estoy encontrando con la sorpresa de que en Puebla tenemos, además de personas que vienen aquí al programa, tenemos seguidores en Puebla. Muy bien. Marisol Zaira, mi más sincera es felicitaciones por tu logro, yo lo intento, pero no logro hacer un cambio en mi vida. Ándale. Confío más en ti. ¿Ella es alumna del CIL o no es alumna? No. Confío en CIL y confío en ti. Sí, fíjate que yo le recomiendo que inclusive hasta por curiosidad hagan el esfuerzo de llamar al teléfono del CIL, no tengo que aprender de memoria. Bueno, ahorita vamos a ver si... A ver, el teléfono del CIL es 5264-1785. ¿Lo repites? 5264-1785. 5264-1785. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Otro mensaje. Ay, de cortés, eres un ejemplo porque son tus logros, pero aún así reconoces el amor de tu madre y tus maestros. Felicidades. Sigue así. Fíjate, ¿cómo nos hace falta tanto el reconocimiento a quienes te acompañan, como en el caso de tu mami? Y tus maestros. Tus maestros en el CIL han hecho un esfuerzo de estar contigo. Apoyarme a pesar de que yo iba contra todo y no quería y Nash y mi profe Alejandro siempre estuvieron ahí apoyándome todo. Alejandro es el de mate. Ajá. Muy buen profesor de geometría y cálculo y todo eso. ¿Ya lo quieres? Sí, no, además. Llego así y les como, de profesor, necesito ayuda en esto. Ah, qué fabuloso. Sí, ya, es como. Fíjate cómo la mentalidad del maestro tiene que ver mucho en el desarrollo del alumno. Porque una cosa es que se transmite un conocimiento y nada más. El otro es que el profesor te escuche, te entienda, te comprenda en tus problemas. Y tenga la paciencia de decir, a ver, vamos a ver este caso entre los dos. Vamos a aprender entre los dos. Yo imagino que Alejandro es así, ¿verdad? Sí. Mira nada más. Ana escribe, guau, nena, me dejas con las ganas de intentarlo. Pero sé que a mí me jala demasiado mis amigos. Casi lloro. Felicidades. Ándale, fíjate. El caso, tú ya pasaste esa etapa que ella, ¿eh? Obviamente tienes que dejar muchísimos amigos. Y tus amigos el día de mañana no te van a dar un trabajo. Tus amigos el día de mañana no van a hacer tu extraordinario. O sea, no te van a decir, sí, ven, vamos a hacer tu extraordinario. Vamos a estudiar, no. O sea, hay amigos que sí, claro, no lo niego, pero son contados. Y poco a poco la vida te va diciendo quiénes son tus amigos. Claro, fíjate. Solamente has mencionado a una amiga así, Marían. Marían. De todos tus compañeros. Y los de la NEXA. De los de la NEXA solamente a Marían. Y los de la NEXA que los sigo viendo y... Ah, ya. Muy bien. Mira, el chat a mí me emociona mucho. Me pongo eufórico. A mí también me emociona. Sí, ¿verdad? Sí. Es bonito que te... Estamos viendo que hay alguien allá atrás de la cámara que está atenta de lo que tú estás diciendo. Y mira sus comentarios. Muchas gracias. Que alguien haya dicho, lloré. Fíjate, ¿hasta dónde le llegó tu mensaje? Qué situación estará viviendo ella, ¿verdad? Es una jovencita. No recuerdo el nombre, pero es una jovencita. Para que haya llorado, algo tiene en su alma. Sí, es la falta de confianza en ti mismo. El creer que no puedes lograr las cosas. Y tú misma te pones esas barreras. Más aparte de tus amigos que... O sea, en ese momento tú estás muy triste. O sea, estás en el hoyo. Y tu amiga no. O sea, tus amigos los que crees más bien que son tus amigos no te dicen. Oye, ¿te sientes mal, Jesús? O sea, ¿estás viviendo algo mal? No, o sea, ellos, vamos a hacer una fiesta. Ahí vas a sacar todo. Y no es así. Ya cuando estás en el extra o cuando ya estás metido, o por ejemplo, los chavos que tienen drogadicción, todo eso, que ya están metidos en cosas muy fuertes, ya no están los amigos ahí. ¿Dónde están? Solo tienes apoyo de tu familia. ¿Qué temas tan difíciles? Alcoholismo y drogadicción en jóvenes. Chispas. Mira, vamos a ver el teléfono otra vez del CIL. Porque aquellas personas que nos han manifestado con crudeza, con valentía, lo que les está pasando en su vida, hagan por lo menos un intento, por curiosidad, hablen al CIL. Vamos a tener un taller de liderazgo el 18 de octubre. Ah, excelente. A ver, cuéntanos. Es los pasos para que logres algo en tu vida. No recuerdo muy bien el título, pero es un taller de liderazgo, más de lo de mate y todo eso. Si quieren tomar liderazgo con nosotros y ser unos líderes y dejar todas esas, romper con sus barreras. 18 es el próximo sábado. El próximo sábado. Si quieren informes, es 52-64-17-85. Muy bien. Miren, hay oportunidad. Vayan hasta por curiosidad. Entérense. Vean. Vivan la experiencia. Platicado es una, vamos, es bueno. Pero la experiencia personal, el ir, el tocar, escuchar, el hablar, eso hace la diferencia. Rompan con sus miedos y confían en ustedes y no en los amigos, en ustedes. Y en lo que les diga la gente no les debe de importar. Es lo que tú creas, en lo que tú quieres ser, no en lo que quieras parecer. Sí. Sí. Yo imagino que, no sé, cuando todas las personas, por ejemplo, yo mismo, estoy admirado. Gracias. De tus 24 horas del día. No hemos hecho cuentas. Pero entre la preparatoria, el diplomado del CIL, el inglés y las pesas, son muchísimas horas. Y todo es por tu bien. Y sé que a la larga eso me va a traer muchísimo beneficio. Claro. Muchísimo. En el inglés yo lo odiaba. Así, yo lo odiaba. Pero de repente veo que en el CIL ya hay idiomas y veo que llega Nash y llega un profesor hablando en inglés y no sé qué, que no sé qué. Y así, ay, yo quiero hablar así. Y igual que digo, ay, porque todo el mundo habla inglés y yo no puedo. Dice, no, o sea. Pero pues como ya tengo otra mentalidad y es como de quiero y lo necesito. Y vi que en mi carrera me puse a investigar. Y me contaban, no, es que la mayoría de los libros buenos, o sea, los mejores reportes vienen en inglés. Si te quieres ir allá, pues, qué mejor, ¿no? Y así, no, pero yo odio el inglés y no sé qué. Pero entré en el CIL. Las frustraciones, los miedos. Eso, eso siempre ha sido mi mayor, yo contra el mundo y contra todo eso de decir, no, no me gusta, no quiero, no puedo. Qué interesante de ver así, que algo que no te gusta, como es el inglés, que ahora lo estés ya tomando. Todo bien, y es como con las matemáticas, ahí voy y luego es así, no, profe, ya no quiero, ya no puedo, pero ahí estamos y lo vamos a lograr. Claro. Mira, todos los valores que se aprenden y que se practican, sobre todo ahí en el CIL. La constancia, la responsabilidad, el orden de las cosas, todo eso, ¿verdad? El hacerlo en el momento que lo tienes que hacer, porque siento que es uno de los grandes errores de las personas, ¿no? Están en sus trabajos o en sus escuelas y están pensando en qué van a hacer mañana, en qué vas a hacer en un rato, qué vas a... Mucho ruido. Tienes dinero para pagar tal cosa, o si ya pasaste o no tu examen, y tienes que concentrarte en lo que estás haciendo en ese momento, o sea, que se te olvide todo lo demás. Así sea tan importante, tienes que hacerlo, porque si vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien y con gusto. Claro. Tengo tantas preguntas. Llegas a tiempo. Me cuesta mucho trabajo, pero así, mi mamá siempre me dice, ay, es que tú no eres feliz y no llegas tarde, pero es que siempre voy así como a la carrera, siempre estoy súper presionada, pero pues intento llegar temprano a todos lados. Porque también es un hábito el hecho de que te vayas ordenando en tu vida, de que te quites ruido a tu mente. Porque ahorita sales de la escuela, pero al rato, imagínate, llego tarde a una consulta y ya no me pagan, y... O sea, tienes que hacerlo desde muy temprana edad, si es algo como que deberían de también recalcarle a los niños, la puntualidad, porque después, o sea, es tu imagen, el tiempo es la imagen, o sea, de una persona. También es algo que nos enseñó Nash, porque llegabas tarde y cuatrocientos pesos, y todo así de... ¿En serio? Era de cómo, sí, y todo así de, no, 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 pues ¿de dónde te saco cuatrocientos? Sí, porque es tiempo que ella está perdiendo e invirtiendo en tu educación, para que tú todavía te tomes el lujo de... De ahorita, sí, ahorita, mañana llego. Pero además es aprender el hábito de la puntualidad. Sí. Cuesta, cuesta ser puntual, ¿verdad? Sí, porque aparte, como que siento que México siempre anda encarrerado, o sea, más bien ya no es si es lunes, martes, miércoles, como que todos mandan las prisas, y luego tú también vas en las prisas y se hace un choque, ¿no? Porque como todos estamos así apurados, chocas contra todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces vas así como loco, y aparte no te concentras en lo que vas haciendo. A las personas que van hablando con el jefe, o con no sé qué es el problema, y van en el carro, o sea, no, o sea... Sí, sí. Y ya te cruzas con esa persona, y ya chocaron, y traías tú tus problemas en esa persona, y no siento que así está México, como que siempre anda en las prisas. Entonces es muy difícil llegar temprano. Todo esto tiene que ver con el desorden, el desorden social. Me duele reconocer que México no es un país que esté catalogado como un país de personas puntuales, responsables del tiempo, su tiempo y el tiempo de los demás. Entonces, vamos, se habla de que los ingleses son correctos en el manejo del tiempo. Llegan puntualmente los alemanes, no se diga. No, desde los otros lados, o sea, tengo un amigo que es argentino, y siempre me dejó de hablar, pero porque nunca llegaba yo temprano, y él siempre estaba ahí en ese momento. Y así, pero tal, me dejó de hablar y me dijo, es que es mi tiempo, Abril, o sea... Claro. O sea, aunque vayamos al cine, es mi tiempo, y yo estoy generando en ese tiempo. Y para que tú no lo tomes en serio, o sea, sí fue algo, fue una amistad que me dolió. Sí, fue un golpe, ¿verdad? Sí, porque era un chavo súper lindo, o sea, era muy buena persona, y me dejó de hablar porque me dijo, no, o sea, tú nunca llegas, llegas bien tarde, llegas cuando quieres, y yo así de ching, ¿no? O sea, ¿y qué van a pensar ese tipo de personas? Claro. De nosotros. Fíjate cómo algo tan sencillo, aparentemente, como el ser puntual, cómo en el CIL son exigentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y de veras tenías que pagar los 400 pesos? A veces me hacía un poco más tolerable porque sabía las situaciones, pero sí, o sea, si lo tienes que hacer, lo tienes que cumplir, y es una regla a la que tú firmaste, a la que tú estás de acuerdo, porque es tiempo de ella, es tiempo de la escuela, que se pierde cuando tú no llegas o llegas tarde. Claro. Oye, mira. Si no era dinero, eran por pis, y no sé qué es peor. Los por pis son lagartijas, y te pagas y brincas, entonces sí es como de, no era una, o sea, eran como 500. Ay, no, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y cómo las aguantabas? Pues quejándote, gritando, y no, ya, ya, por favor, y así. Pero no, no tenías que hacer. O negociabas con Nash. Así de las hago más tarde, o las voy haciendo, también aprendes mucho a la... Negociación. ¿Todo eso pasa en el CIL? Sí. Ah, chispas. Diplomado. ¿Para ti una constancia significa algo? ¿Un papel significa algo? Pues mucha gente, o sea, cuando yo digo diplomado en matemáticas, hay dos tipos de opiniones, ¿no? Las que te dicen así como de, ay, no manches, y luego de matemáticas, o otras que te dicen, ay, ya te crees mucho, ¿no? Sí, yo sí, pues sí. ¿Por qué llegas con tu diploma y decís, miren, tengo un diplomado en matemáticas? Y déjame de eso, o sea, no es que te creas mucho, diciendo, simplemente son cosas que tú las estás logrando, o sea, la gente no las ve así, yo creo que a veces sí hay matemáticas. Pero tú, a ti, ¿ese diploma qué significa para ti el diplomado en matemáticas? Ay, no, o sea, algo muy importante para mí, o sea... Cuando lo viste, ¿qué te hace sentir ver ahí tu diploma? Pues me hace sentir muy feliz, saber en qué voy a lograrlo, o sea, lo logro. En busca de la felicidad. ¿Sí viste la película de... Sí. ¡Ah! Te mamá se llora. Sí, ¿verdad? Es muy bonito, no es de mis preferidas. ¿Cómo cuesta esta historia de Chris Gardner, que es el personaje de la historia, de la vida real, interpretada por Will Smith, extraordinaria actuación de Will Smith, y su hijo, que era un niño en aquel entonces, no, ya es un joven. Pero fíjate, como todo en la vida, y Chris Gardner da un ejemplo, ¿cómo él vivió tantas situaciones tan difíciles como el dormir en un metro, en el metro, en el baño del metro, o tener que hacer cola en una... Pero son situaciones que tienes que aguantar, ¿no? Y que tienes que saber que son para tu bien o que por algo están ahí. Tú las estás aguantando, ¿verdad? Las has aguantado. Sí, no, por algo pasan las cosas y... pues eso sí es muy cierto, o sea, y al final te das cuenta que las recompensas de todo lo que aguantaste es lo mejor, o sea. Ahorita, así, es como que muchas personas, ¡ay, tu diplomado! Así, como que ya te crees mucho. Sí, me creo mucho porque... porque lo he sufrido. Sí. Y son cosas que a lo mejor ellos no lo ven porque no están en tus zapatos. Pero lo he sufrido y lo estoy logrando y... todo es por mi bien. Claro. Una pregunta. ¿Cómo te ven las personas ahora a ti? Ahora. Ay, pues súper diferente. De hecho, me comentaron ahí en la mañana. Me dijo una amiga... Me... Nos dieron las calificaciones de matemáticas. Sí. No, no, fue como yo esperaba mi examen, pero por ciertas, ahí, cosas que tenía en la cabeza de no concentrarme en el momento. Ajá. Pero mi amiga me dijo, oye, sí cambiaste mucho y me acababa de conocer. O sea, ella notó el cambio en un periodo corto. Sí, me dijo, oye, sí cambiaste mucho. Me dijo, de hecho, me dijo, voy a ver tu programa. Y se... ¡Ah! Me dijo, quiero ver más notorio tus cambios, me dijo, porque te ves muy diferente. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Sí, esta niña, es lo mismo en lo que comentaba del entorno, ¿no? O sea, son niñas muy aplicadas con las que me junto. O sea, niñas que pueden estar en el relajo cuando es, pero cuando tenemos que estar ahí, o sea, ahí estábamos. Y me han ayudado tanto que, ¡ay, las amo! ¡Ah! Pero es el entorno y la vívera que tú traigas. Pero fíjate, es algo que tú has decidido también. O sea, ¿con quién juntarte ahora? Y estás buscando personas con las que tú te sientes identificada. Exacto, y que quieren algo mejor para su vida. Claro. Que no se ven estancados en ese momento. Sí, fíjate. En la película de En busca de la felicidad, ¿recuerdas aquel momento cuando le llaman a Chris Garner para dar la noticia de que él había sido el seleccionado? Porque de todos, uno era el seleccionado. ¿Te acuerdas de ese momento? Ay, sí. Me hace llorar. Y mira, en el papel de Chris Garner, pues William Smith llora. Y mira, si uno es sensible, por supuesto que también llora. Que te das cuenta que todo el esfuerzo que estuvo haciendo Chris Garner tuvo su resultado positivo. Lo aceptaron y luego se convierte en uno de los más extraordinarios corredores de bolsa que actualmente es multimillonario en Estados Unidos. Fíjate, qué increíble. Sí, pero tuvo que pasar por cosas muy difíciles y dejar cosas atrás, ¿no? Como te está pasando a ti, ¿verdad? Sí. Como te está pasando a ti. Sí, pero sí, pero sí, las personas sí te ven como muy diferente teniendo diplomado. Yo siento más bien de lo que sea, ¿no? Pero de matemáticas es como pum, o sea, como te animaste a tomar un diploma de matemáticas, más que las circunstancias, o sea, el querer estar ahí ya con gusto y ahí sí te ves muy diferente. Déjame leer algo de uno de mis contactos en LinkedIn. Brenda Mangerres, ella es de Monterrey, Nuevo León. Dice, algo que considero muy importante en cuestiones laborales es que tiene que gustarte lo que haces. Todo lo que hemos estado hablando aquí, ahora te gustan las cosas. Sí, me encanta. Hasta el inglés. Entonces, fíjate, dicen, la motivación no debe depender del ingreso o de las posibilidades de crecimiento, de conocimiento que obtengas o demás. Eso va a ser el resultado de la pasión y empeño que pongas en tu trabajo. Por eso, apasiónate con lo que haces. Lo demás vendrá como resultado del mismo. Que tengan un excelente día. Y luego yo le escribí una notita y le dije, Hola Brenda, si lo permites, me gustaría leer este mensaje en nuestro programa Gestión Social. Y me dice Brenda, claro que sí Jesús, ayúdame a llegar a más gente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad respecto al trabajo. Desaprovechamos nuestro potencial porque nos enfocamos a ganar dinero y se nos olvida lo que queremos y podemos hacer. Si cada uno de nosotros, la fuerza laboral, hiciera lo que le gusta hacer, habría mayor productividad, menores costos, más ingresos y mucho más. Compártelo por favor y agradeceré les pidas que me sigan en LinkedIn. Gracias y saludos cordiales. Brenda Manjarles. Hay personas que estamos en la misma frecuencia y lo estamos con Nash. Con Nash estás tú, están los demás alumnos, estamos nosotros porque creímos en lo que Nash está haciendo. ¿Cómo ves? Nosotros somos fans de Nash. Yo también. ¡Ah! Muy bien. Y el CIL, de todos los que colaboran con el CIL. Oye, con tu mami. ¿Qué ha pasado con tu mami en todo esto, en esa transformación tuya? ¿Qué consecuencias ha habido de todo esto? Muy positivas, porque yo era muy negativa, era muy grosera con mi mamá. ¿En serio? Sí, siempre me lo revelaba así. Pues mira, porque te estoy conociendo ahora, pero yo no te conocía antes. No, sí, era así. No, yo voy a hacer lo que yo quiera y me voy a ir mamá y adiós y así, o sea. Pero no, a partir de todo el cambio, hemos... Las dos, ella también tiene una actitud como muy difícil, pero hemos tratado de llevarnos y cuando... Hace poquito, de hecho, que he estado como en shock con todo, yo me estaba peleando con mi mamá y estaba así de contestarle algo muy feo y como que recapacité y dije, ¿por qué le tengo que decir esas cosas? O sea, ella ya vivió, o sea, yo no soy quien para juzgarla. Entonces me guardé eso y después le comenté a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Yo te quería decir esto, pero no lo dije porque sé que no lo tengo que decir. Mi mamá hasta se puso a llorar y me dijo, discúlpame, discúlpame porque yo fui la que tuve el error ahí por quererme pelear contigo cuando... Fíjate, eso ahorita me hizo pensar en algo muy importante. Un acto de perdón mutuo. Se dice fácil. Se requiere mucha interés, mucha humildad para poder hacerlo. Muy bien, tenemos otro comentario en chat. ¿Quién es? Es Pablo y pregunta, ¿cuáles son los horarios o cómo, cuánto se paga? Mis papás no me van a ayudar, tendría que pagar, tendría que pagar yo. Me interesa. Puedes entrar a nuestro programa de becas, puedes solicitar una beca mientras tengas ganas y tengas actitud y quieras lograrlo, nosotros te recibimos. Obviamente te podemos hacer una evaluación socioeconómica y en su caso si quieres ir al taller de liderazgo, ahí se van a rifar dos becas. Te volvemos a dar los teléfonos, es 5264-1785. El taller es Propósito de Vida y va a ser en Velázquez de León, número 111, Colonia San Rafael, a las 9 de la mañana a 12 y de 1 a 3 de la tarde. Entonces, el dinero no tiene que ser piedra de tropiezo para que tú puedas salir adelante, sino el contrario. Nosotros somos tu respaldo y tu apoyo para que puedas lograr tus éxitos. ¡Ah, mira! Mira lo que uno encuentra en el CIL. ¡Qué increíble, de veras! José Manuel nos dice, me asusta con todo eso, pero bien por ti. José Manuel, gracias, el CIL es para campeones, para las personas que vencen sus juegos. ¡Claro! Carmen, ¿dónde están ubicados? ¿Qué delegaciones? Estamos ubicados en la delegación Benito Juárez. Como referencia está el Metro Centro Médico muy cercano y el Metrobús Álvaro Obregón. Somos vecinos del Parque Delta. Exacto. Muy bien, muy bien. Esto que tú viviste con tu mamá, ¿cuántas veces los jóvenes cometemos los errores de decirle algo a nuestros papás, de lo cual luego nos arrepentimos en la vida? Porque lo dijimos impulsivamente. No lo analizamos, no lo pensamos. Y yo te reconozco que tuviste mucho valor, primero, en quedarte en silencio y no decirle algo ofensivo a tu mamá, que tu mamá lo recordaría toda su vida y tú lo recordarías también. Pero además, el hecho de que ustedes se han dado un momento, tú para decirle, oye mamá, perdóname, yo quería decirte esto y sé que está mal. Y luego que te dijo tu mamá, hija, perdóname, como diciendo, yo también reconozco que a lo mejor me faltó también el tacto para poderte escuchar mejor o algo, ¿no? Este acto de perdón, a mí me parece que es extraordinario y yo creo que es algo de que debemos de hacer todos, todos. Si estamos hablando de los papás, yo creo que todos hemos cometido errores de jóvenes, me incluyo. Y ojalá que ahora somos el ejemplo que tú nos acabas de expresar, un acto de perdón entre mamá e hija, que puede ser entre papá e hijos, cualquier persona. A ver, ¿el CIL es para campeones? Sí, para gente que quiere luchar por sus metas y por su vida, por seguir adelante. Mira, yo veo de interés en jóvenes, les da miedo porque sienten que es un reto muy fuerte entrar al CIL, pero precisamente los retos grandes son para campeones grandes. Y la vida te va a poner obstáculos grandes porque es lo que vales y lo que mereces. Claro. O sea, si tú eres una persona menos, ahí te van a poner nada más una piedrita y pásala, eres menos. Claro. Al rato las cosas se te van a ir como llegaron, fácil. Sí. Pero las cosas que valen la pena son muy difíciles y hay que luchar y hay que luchar hasta que lo consigues y sí lo consigues. ¿Tú te consideras una campeona? Sí. Ah. Todo lo que he logrado y lo que voy a lograr. Ah, muy bien. Muy bien. Llegamos al final del programa. No, 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 no. Te agradezco muchísimo, Auril. Muchas gracias, Jesús. Saludos en tu casa, saludos a tu mami. Muchas gracias. Felicito de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, hagan el esfuerzo. Vayan o hablen al CIL. Decía, hasta por curiosidad. Yo no estoy seguro que los que vayan se quedan. Se quedan. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí, Dios mediante, la próxima semana. Isabel, muchas gracias. Canal Patrio. Voz imagen. Imagen de la sociedad civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!